Bienvenidos a un nuevo video con Vete Oficial Ay perdónese, entro tan pendeja Ahora vamos a hacer la colaboración y el especial de Cuascuas Nah, de Pascuas, ay no se me pronuncio bien Vete Oficial Contribals Argentinos Anteriormente Anteriormente Ay me voy a caer Ay me voy a caer, a mi ya se me consumió el chocolate, vete Ay, que rico, y chocolate no? Si A mi me agarró chocolate de gomita, que asco mi hija Bueno, bueno, bueno mi hijo ya Como que estoy tranquilo, si estoy en un charco de salsa De salsa dulce pendejo Ah bueno, perdón, lo siento, mala mía Oh Que lindo, ciudad de chocolate Ay se ve que no se que es Ay no mames Ay no mames, soy rojo Y eso que tiene que ver No se, pero no implica la regla que yo soy rojo Ah Yo también soy rojo pendejo Ay Déjame decirme así, lo siento Bueno Que rico el chocolate de amongo Me lo quiero comer Pero Que rico el chocolate de nave Que rico yo me lo quiero comer Pelunina, pascua, irate y zambuc Nada, clínate este pendejo ¿Qué me dijiste? Nada, nada Hola Soy su, soy su, soy su, vete A mi que me importa A continuación vamos a jugar un jueguito ¿Cuál es vete? Si dijiste ¿Cuál es vete? Tienen cinco segundos para adivinar A ver cuál es, Feli Este vete es el original Ah, qué bueno Este vete lo voy a matar No me mates Yo nomás soy invitado del video Y eso que importa Tú eres el vete impostor No me mates No me mates No me mates Bueno, bueno, no Te voy a matar Problemas técnicos Y nunca sabremos Qué le pasó a vete A vete ñe A ñepe Y desde ese día Y desde ese día Ñete vete No come chocolate De huevo de pascua Qué buena moraleja Dijiste, Mr. Vete A ver ¿Qué es esto? Me electrocutaste, perrito Perrito Me electrocutaste Me electrocutaste, perrito Perrito Me electrocutaste Continuará Espero que les haya gustado el video Y chau A ver con donde tomar agua Porque hace mucho calor Y chau Y chau